Buenas, buenas, buenas tardes, saluditos, saluditos de parte del ti, ti, tigre 13, puro Jalitos, aquí estamos en la primera comunión de Carlita, la hija del ave, aquí en el alteño, saludos para todos ustedes, y gracias, gracias, ahí está el ave, miren, ahí está José, se están conociendo por primera vez, el ave conoce a sus hermanos, pero a José no, porque fue vagamundo, desde los 7 años se fue de Jalos, imagínense nomás, ¿Quién lo conoce? Nomás el tigre, le está tocando el este, ¿cómo se dice? Y ya se fue el rollo, el marcapasos, tiene un aparatito en su corazón, pobre, así es la vida, pues aquí estamos en la primera comunión de Carlita, vamos a agarrarle un pequeño video nomás para que quede para el recuerdo, para ella, o sea, si nos miran en el YouTube, cuando esté más grande, ya se mire allí, ahí está suya, mi cuñada, el ave, saludos a la tachue, a Rulas, ahí está, saludos a la tachue, a Rulas, ahí está Carlita, mirenla, felicidades Carlita, por tu primera comunión, llegamos un poquito tarde, pero llegamos, lo más importante es que estamos aquí, aquí estuvo, en la primera comunión de Carlita, la pequeña traviesa, y el tí, 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 tígore 13, puro Carlitos, ¿verdad? Ahí está mi suegra, ahí está Pedro, ya comieron, ya comieron, ahí está Ángel, allá está Carlitos echando reja con su novia, le está diciendo cuánto la quiere, y que no la voy a olvidar, pero ella se chivea un poquito, ya que agarre confianza, va a hablar aquí en el canal del tígore 13 también, ahorita va a hablar también de ella, no, Carlitos es un enamorado, aguas, romántico el muchachón, es todo Carlitos, ahí está, ahí está Karina, miren, es la que dice no pasa nada, ¿verdad Karina? Diles, aquí, ahí está, y ahí está José Reynoso, nuestro gran amigo, que andamos para ir para abajo, ahorita va a dar la vuelta amor, pues aquí estamos en la primera comunión, en el alteño, y hay disculpen nada, pero ahorita nos están invitando todo, todos los días tenemos invitaciones, y pues, ¿qué podemos decir? sé que a alguien no le va a gustar, pero pues ni modo, ¿qué hacemos? nos invitan es la hermana del ave, ¿verdad ella? sí, es la hermana del ave, ahí está Karina, ¿sí es Karina? Carolina, es que yo siempre cuando les mando saludos, les mando saludos a las hijas del ave, a las tres hijas que comienzan con K, para que no se le pierdan, les puso con K a todas, no sé por qué, aquí no se le pierdan, y ahí está, ahí está mi pequeña traviesa, salud amor, provecho, ahí está mi pequeña traviesa, no puede faltar, amor, agua, es que hay arriba, quiere mandar saludos, espérame, ahí espérame, para que salga bien clarito, espérate, manda saludos, ¿a quién? a la Tachi, a Rafa, a la Tachi, a Rafa, a Rulas, a Rulas Galo, saludos, ¿a parte de quién? al Garambullo, saluditos, ahí estamos mi Garambullo, le mando saludos al Garambullo para todos ustedes, aquí estamos en el alteño, mande, oh, ¿también quiere salir? ahí estamos, oh, ¿quiere una foto? está a 10 dólares, está bien, no se crea, no se crea, ahorita nos la tomamos, no se crea, no, oiga, con gusto me tomo una foto, la que usted quiera, de la pizzería Rígis, pero ya no te sigo en la pizzería, ¿cómo se llama? Rígis, Rígis, ah, la pizzería Rígis, pues muchas gracias por seguirnos allí, ya le vamos a mandar saludos, no sabía que usted nos seguía, es que no sabemos, necesita escribir, ah, pues muchas gracias, ¿cuál es su nombre? Oscar Delgadillo, Oscar Delgadillo, está, muchas gracias por todo, y ahorita nos tomamos la foto, esto, ¿eh? Claro que sí, nomás era, era broma, era broma, no, 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 lo de los 10 dólares, era broma, no, no se crea, ¿cómo cree que voy a cobrar por una foto? Al contrario, al contrario, mil gracias por ver mis videos, gracias por apoyarnos, sí, ya nos ven aquí, no, pues muchas gracias, muchas gracias, déjenlos, bravo a todos ahorita de acá, para que salgan todos, ahí está la familia Delgadillo, todos, ¿da? Delgadillo, todos, ¿da? Hijos, nietos, ¿o qué? ¿Son hijos todos? Nietos, ahí está la pizzería Rígis, ahí está Saludis para la pizzería Rígis, váyanla por sus pizzas, y si preguntan que quien lo recomendó, diga que el Tigre 13, y le van a rebajar poquito, poquito, no mucho para que no pierdan, ah, muchas gracias, déjenme tomarlos de aquí primero, para que salgan todos, ya si quieren mandar un saludo, me dicen, saludos para la chona, no, ahorita te grabo, deja para acá a ti, espérame, ah, güey, ya me atoré aquí, ya grabo primero de enfrente, y luego de allá, ahí está, para que salgan todos, si no, no va a servir el video, ¿verdad? Ahí está, ya sirvió, ahora déjenme doy la vuelta, aquí nos encontramos una, la familia de Rígis, de la Pixar Rígis, que nos están invitando con mucho gusto Un saludo para la chona, ahí está, saludos para la chona, ¿de parte de quién? César Cacó, ahí está, César Cacó, saluditos para la chona, ¿quién más quiere hablar? A ver, ustedes, no, yo les da pena, Fabián, saludos para Chicago, para Néstor Comar, ¿de parte de quién? De su hermano Fabián, ahí está, saludos para Chicago, saludos, aquí lo va a ver en el, en el canal del T-T-T-T-R-3, eh, puro Jalitos, ¿o no? Sí, es todo, pues ahí está, ya salieron todos, gracias, eh, ahorita que termine el video me tomo la foto, con usted, para que quede para el recuerdo, eh, ándale pues, con mucho gusto, ándale pues, gracias, ahí estamos, saludos, saludos, pues ahí está, como ven, miren, toda la gente de aquí en Jalos nos conocen, saluditos, saluditos, buenas tardes, ¿cómo están? Es todo, es todo, saludos, saludos y provecho a todos, ¿cómo han estado? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da mucho gusto, encontrarlos aquí en el Alteño. Que tenga saludos y felices fiestas. Ándale, gracias, gracias, quiere mandar un saludo para alguien en especial, ¿para quién? Para los paisanos. Para todos los paisanos que están en el extranjero. Para el venga que está en Pacheco, se llama. Ahí está. Eli. Lili Padilla. Lili Padilla, saluditos de aquí, desde Jalos, desde Jalisco. Y su esposa, abrazo. Su esposa, abrazo. Su esposa, ¿para quién más? Saludos a todos los paisanos allá en el área de Los Ángeles, de la Jalente, de Texas. ¿De parte de quién? De parte de John Rodríguez. John Rodríguez, les mando de saludos a todos allá por Texas, por Los Ángeles, por donde quiera que estén sus familiares. Aquí los va a ver en la página del T-T-T-T-T-C-R-3. Puro Jalitos. Otro día, mi hija que estaba ahí con Rubén Moreno. Oh, sí. Yo con Rubén Ramírez. Rubén Ramírez. Sí, ahí lo grabo seguido, Rubén. Sí, ahí estaba yo. Ah, el hermano, ahí está, da. Ah, pues mucho gusto, eh. Buenas tardes. Ya lo había saludado a usted, ¿no? Sí, a ver que ya podamos hablar de eso. Sí, lo que quedamos para una, está una, ¿cómo se dice? Una entrevista pendiente con usted. Si quiere, un día de estos ayuntos, arrumamos con Rubén. Ahí la grabamos. Sí, la grabamos. Está muy bien. Ándele, está muy bien. Muchas gracias. Ándele, pues, provechito y gracias, conocerlos. Gracias. Gracias, gracias, igual. Ándele, igualmente. Pues, aquí estamos, mire, en el Alteño, celebrando la... ¿Qué hubo? Aquí estamos en el Alteño, en... En la primera comunión de Carla, la hija del ave y de mi cuñada, Chuyita. Ahí está toda la gente, mire, como ven, aquí está todo muy bonito. Estamos tranquilos. Carlitos, ¿no quieres mandar un saludo? ¿Para alguien? ¿No quieres mandar un saludo para alguien? Sí, para mi novia. ¿Para quién? Para mi novia. Ahí está, para tu novia. ¿La quieres mucho? Sí, la amo mucho. La ama mucho. ¿Y tú también lo amas? Es todo, grítelo, grítelo, diga. ¡Lo amo, Carlitos! Dice que no, pero ya van a estar aquí en el canal de Tigre 3C. Gracias, gracias. Cuando menos se animó a salir. Es lo más importante, que no se tapó. Ahí está, pues, Carlitos, ya sabe que aquí es todo, con todo respeto para todos. Ahí está el ave, ¿va a tomar el ave? Ahí está el ave, ¿ya vas a tomar? A ver, salud. Ahí está, aquí abajo. Ya van a tomar. ¿Está bueno? ¿Sí está bueno? Vamos a tomar. Ya. Ahí está José. ¿José, qué les manda un saludo? José Reynoso. ¿Cómo los están mirando? Para todos los que están mirando hermanos, saluditos, ya que es el alteño de Halos, en la página de Titi Tigre 13. Para todos los traileros. Ahí está, ya dijo. Para todos las 57. ¿Qué vamos? Ahí está, órale, ya quedó Ahí está mi suegra y Pedro, mírenlos Por fin los agarramos ahora sí juntos ¡Saluditos, suegra! Ahora sí, para que diga, me voy y me fui ¡Vaya, adiós! ¡Ti, ti, ti, tigre 13! Ahí está Carolina con su tía, la pequeña traviesa ¿Verdad, amor? Saludos Ya lo voy a cortar Estoy familia O sea, estamos pues aquí con Carlita, miren La de la primera comunión Aquí estamos Y pues, si a alguien no le gusta que nos inviten a muchos lados Pues ni modo, nos están invitando Saludos a la Tachue, a la Tachue Saludos a Jorge Guillén Saludos a Rulas Jalos Aquí estuvimos con el AVE En el Alteño, en la primera comunión de su hija Y Karina que dice, no pasa nada ¿Verdad, Karina? No pasa nada Ya dijo, ya dijo, dice ¿Va a decir otra vez? No, ya se chivió Es que ya sabe que la estoy grabando Ya la regañó O ni modo, ¿verdad? Pues miren, como ven, así está Muchas, muchas, muchas familias vienen aquí, ¿eh? A pasársela bien aquí en el Alteño Saluditos, saluditos a todos ¿Quieren mandar saludos o qué? Déjenme sacarlos de una vez a todos Para que salgan todos Espérenme, dejen que llegue Ahora sí ya ¿A quién le va a mandar saludos? A mi esposo de Mexicali, a Bernabé Ahí está, saludos a Bernabé, hasta Mexicali Y aquí lo va a mirar en la página del Titi, Tigre 13, puro jalitos Gracias Gracias, saludos a todos y provecho Ándale, ya dijo ¿Todos vienen de Mexicali? Arriba Mexicali, que dicen que está muy caliente por allá Que está muy caliente Pero un día, a ver si nos hace conocer un día ¿Verdad? Ya hemos conocido mucha gente de Mexicali Qué bonito que vienen aquí a Jalos Gracias, gracias, provechito a todos Saluditos, ¿quieren mandar saludos a alguien? Díganme Nomás paren la mano y que quieran mandar saludos A ver, ahí está A toda la Colonia Progreso, allá en Mexicali ¿De parte de quién? De Terri Martínez Ahí está, de Terri Martínez para todos La calle Progreso En Mexicali Colonia Progreso Colonia Progreso Ahí está, saluditos, gracias Desde Jalos, Tietlán, Jalisco Aquí los está viendo Saludos para Nerelita Y para Erika y Juan Erika, que lo que se están perdiendo Se lo están perdiendo todo Gracias, gracias Mandé Ah, muchas gracias Muchas gracias por seguirnos Gracias por el apoyo siempre A la Peque también Ah, muchas gracias Se les agradece de todo corazón Síganos apoyando Porque queremos que los chinos nos oigan también Por allá en China Por allá en Japón Ya cuando nos oigan en Japón Ya vamos a ser famosos Gracias Se les agradece de todo corazón Provechito, gracias Gusto en conocerlos a todos Y arriba Mexicali Que vamos Ahí estamos, gracias Ya ven, así Así se debe de ser Así debe de ser Ahí estamos pues Ya nos retiramos Como dice Ahora sí La frase de Pedro Me voy y me fui Vaya Dios Ti, ti Tigre 13 Puro jalitos O no mi ave Saludos al ave Se nos hizo ahora sí Ya mirarlo Es que tenemos mucha invitación Hasta del presidente Nomás que va a ser el martes Ya que nos vamos Ya pa' qué Presidente Háganos una fiesta el viernes Ahí en la Alameda Pa' todos Ahí estamos Gracias Gracias